La hija de la luna Vamos a hacer algún brindis, ¿no? Bueno, digo yo porque ya por fin que estos se casaron Justiniano y Engracia Estos estaban enamoraditos desde hacía tiempo Lo que pasa es que a veces la gente pretende, chico Tapa el sol con un dedo ¿No es cierto, León? Así será Pero eso pasa cuando... Cuando sale el sol Para mí hace rato que está escondido Ah, caramba, chico, pero entonces, bueno, vamos a brindar porque... Porque eso lo aparezca Y porque esa especie de nubazón se vaya para siempre Porque déjeme decirle algo Con el sol las cosas se ven claritas, claritas, claritas Pero bueno, vamos a dejarlo de brindis meteorológicos Y vamos a brindar por algo que de verdad nos importa a los tres Y además nos da más luz Vamos a brindar por mi nieta Por caína Saluda, Roberto, por caína Por caína Por caína ¿Y entonces? ¿Ya terminaste de discutir con tu marido? Me aparte como una tonta Es que, no sé, toda esta situación me confunde Me pone mal Y no es No es la Yané que aprendió tantas cosas en esta selva ¿Y cuál es esa Yané? La que quiere todo puro La que quiere que Que todo lo que la rodea en su vida sea puro y cristalino, Zacarías Bueno Entonces a esa Yané Al cielo de Zacarías le va a gustar mucho un regalo que le traigo Es un regalo de despedida Ahí está Cristalino Cristalino como todo lo del cielo de Zacarías Como todo lo que Zacarías quiere que le rodee Para que nunca me olvides y siempre me recuerdes No está cortado Es un diamante Bruto Puesto y Y montado ordinariamente Como yo Como estoy puesto Yo aquí en la vida Pero puro Puro y cristalino, Zacarías No, no, no Que yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho Fiesta sin música no es fiesta Fiesta sin música es un embarque Yo como que me voy para la charana Y busco mi cuarto Y prendo el boncho A punta de super bloque ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice San Ignacio Si animamos la fiesta Con una cantadita? Bueno, está bien ¿Cómo es tico? ¿Cómo es tico? Quédate tranquilo ¿Qué pasó? No, hombre Tú sabes que estamos a luto Por la muerte del doctor ¿Vale? ¿Te olvidó? ¿Ah? Perdón, Antonio Mira No, hombre Tranquilo, tranquilo Yo no tengo nada que perdonarte Más bien yo pienso Que San Ignacio Debería estar festejando Porque mi hermano Donde quiera que esté También debe estar festejando Por nosotros ¿Qué ustedes piensan? Bueno No sé Yo quisiera que el pueblo entero Lo recordara bonito Como ese loco Que llegó aquí Con un sueño Y bueno A pesar de sus errores Y todo El tipo decidió Quedarse aquí para siempre Eso es verdad Sí Eso es verdad Mira Yo quiero Yo quiero que se haga un brindes Un brindes Para el doctor Ferdinando Larazzabal Sí, señor Para su memoria Y el recuerdo Que nos dejó a nosotros Lleva un momento Un momento Yo quería Agregar algo más Catalina, por favor Bueno Catalina y yo Hemos tomado una decisión Bueno Fernando Larazzabal Siempre tuvo un gran sueño Quiso ver este pueblo Grande y próspero Y los pueblos Solo prosperan Y crecen Con la educación De su gente Es por eso que De ahora en adelante Todo lo que se gane Con la empresa Del turismo Será donado A la escuela De José Rosario Y Lola Gracias Catalina Antonio Por el gesto Yo quisiera decir algo La escuela de José Rosario Debería ser Grupo escolar Doctor Fernando Larazzabal ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh, pa un momento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Conseguí de la cámara! ¡Estaba en el repósito! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Venga! Vamos a hacer una foto ¡Ven acá! ¡Turco! ¡Ven acá! ¡No fui! Sí, tú me vas a hacer la fotografía Ven acá Aquí mismo, abre ahí abajo, así, eso, ok, va a hacer la fotografía a nosotros dos de Bahía. Vaya tú ahí abajo, ajá, ok, mire se dispara aquí, no te olvide, aquí abajo. Yo sabe, amigo, yo sabe. Dale, meta todo junto ahí. Jury, cura, meta. Mucha gente de este lado, Catalina, arrima un poco para allá, no ve bien ahí, no, con un poquito más. Ponga al lado de Salanero, ¿eh? ¿Tiene Catalina ahí? Eh, ya va. Niño, agásele un poquito, por favor. No tapa el hombre, al lado de la mamá. Al lado de la mamá, ¿está bien? Arima un poquito, por favor. Meta ahí en el medio, en el medio, al lado del targento ahora. Sí, tú un poquito. ¡Ahí, Marina, Marina! ¡Eh, Marina, Marina! ¡Ya, estamos ríos! ¡Falto yo! ¡Eh, Marina! Aquí está. Ríe a todo el mundo. Ríete, ríete, Catalina, que es tan solo una foto. Ajá, aquí. Nadie mueva. Ría, ría, alegre. Yo quiero echar un chiste para que ríe. Listo. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Yala! ¡Ya! ¡Caray, hueco bruto! Como que de verdad ni va a ganar la pelea la muerte. Y cuando fue que alguna vez se gana a esa mujer bestia. Los que están hechos de alma de pájaro como tu cita, compadre. Bueno, con mucho cariño para los novios, Justiniano, en gracia, con el permiso de mi amigo Antonio y para el doctor Fernando Larrazábal. Aquí voy. ¿Qué fue? Hay que afinar. ¡Ahí voy! ¿Cómo yo vivo en Superbioca? ¡Eh, Fábio! Quizás por eso no me quieres Eres igual o te has muy bien Y una más Vengo junto Como yo digo el supercual Tú vive por el cementerio De la que cargas un misterio Quieres que yo Te soporte Un supercual Que es lo mejor Para poder vivir No vengas a decir Que hay algo superior Porque soy pana de mullar Soy cabello de Martín Así como era Soy cabello de Martín Se gusta un novio de otro lote Yo no te cambio por mi supercual Yo no te cambio por mi supercual Ya, 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 vení Ajá Que llegó el Capitán Herrera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gaitano? Miren Caramba Total que yo dejo este pueblo un ratico y se convierte en otro, ¿no? Así es Gustiniano ¿Cómo están? Déjeme felicitarlo Gracias Gracias, gracias Caramba, muy elegante Bueno, mire Engracias Esa bella, esa bella foto que venga Venga, preciosa Quiero decirle, Ingracias, que usted se lleva es pura calidad de gente Un hombre como digo yo, al ciento Felicitaciones, gracias Bueno, y tú sabes que el pruéce es padrino de boda A caramba Sí, y Mireya es la madrina Miren, gracias y... Ay, ¿sabes que me encantaría? Que nos tomáramos una foto los padrinos con el Capitán ¿Qué le parece, mi amor? ¿Dónde está Mireyita, pues? Mireya Mireya Ingracias y una pregunta, ¿su familia cómo está? Ajá Muy clarita Bien, Capitán Sí, está muy bien Bienvenido, Capitán Descansa, Sargento Descansa Esta era mi de ella, pues A maña buena tiene ese hombre pa' moverte el mundo, mi amor Llora, mi hija, llora Suelta en ese labrimero Toda esa tristeza Que caigas encima Pa' ver si de una buena vez te quedas sin ella Tú eres una buena mujer, mi amor Tú no te mereces tanta tristeza en la vida, mi hija No, Teresa Estás equivocada Yo sí me lo merezco Yo por... Por mi indecisión de siempre Por... Por esta estúpida manera de creer que... Que todo tiene que ser... Siempre moñoso Por mi necedad Le ha amargado la vida a este par de hombres Hombres que valen lo que pesan en oro, Tibisay Ellos son los que no se merecen esta tristeza Yo sí Bueno... No te atormentes, mi amor No te atormentes más de lo que ya está Sí, claro Algo tienes que hacer, ¿no? Pero, chica, tú no puedes seguir echándote encima, sobre los lomos Todo el mundo completo No... No, Mireyita, por Dios Como si fuera un suplicio, como si... No, mi amor, no Algo tienes que hacer Pero una cosa... Una cosa sí es cierta, mi amor Mira... Cuando se siente... Cuando se sienten las cosas así Cuando duelen Como te está doliendo a ti, ahorita Es porque eso es amor de verdad, mi amor Sí Amor de verdad Tibisay Entonces, Galaví... Después de esa iglesia... Y de todo eso que le dijiste al pueblo... ¿Qué vas a hacer? Coger río, de acuerdo Queda otra cosa Ah, bueno, yo no... Yo no sé... No... Tú sabrás... Te queda otra Con esta boda... Murió el padre Gamboa Y Galavís no... No calza... En este pueblo... Chico... Qué curioso, chico... No, fíjate tú que no, no... Yo no... Pa' mí que... El padre Gamboa la sacó de Honrón... Y Galavís se robó la goma... No, pero es tú... Puede ser, Dagoberto... Pero Dagoberto Miranda... Sin sacarla... Del parque... Y sin robarse la goma... Me ganó el partido... Y tú sabes por qué me voy... De acuerdo, Miranda... Porque... Que yo soy muy mal perdedor... Muy mal perdedor... De verdad... Esta vez sí que no te me vas a escapar... Yo quiero hablar contigo... Pues yo no... Pues yo sí... Y sabes qué, Luclarita... Yo quiero hablar con tu mamá porque... Voy a pedir tu mano... ¿A quién? ¿A Luz Clarita... O a Luz Oscurita? Bueno... A cualquiera de las dos... O a cuantas más tú quieras ser... Y sabes qué, Luz Clarita... Yo estuve pensando... Y tú tienes razón... No sé... Yo me pude dar cuenta que... Que yo estaba buscando... Era... A esa Luz Herrerita... Esa Luz Herrerita que solamente vivía aquí... En mi imaginación... Pero que no existe... Y gracias... Gracias de verdad le doy avión... Porque no existe... Porque... El Capitán Guerrera... Está enamorado de ti... Pero bueno... Yo sé, Luz Clarita... Que me va a costar mucho... A lo mejor mucho tiempo... Quizás un mes... Dos meses... Un año... Ay, no seas tonto, Raimundo... No pierdas tu tiempo... Esperando tanto... Entonces, Luz Clarita... No voy a tener una esperanza tuya jamás... Nunca... No... Nunca no... Hoy sí... Luz Clarita... Te amo, Luz Clarita... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Cuidado si van a todos ustedes... No, no... Te amo... Te amo... Te amo... Mira... Epa... Cuidado... Te amo... Y entonces, Gustiniano... ¿Qué vamos a hacer con eso? Tranquila, mija... Tranquila... Que ya Luz Clarita... Es una mujer... Es más... Eso no va para el baile, chica... Quédate tranquila... Es verdad... Ya mi niña es toda una mujer... Y otra cosa... Si el amor llega... Se llega solito... Él se va buscando... Como pan, pan, pan... Hasta que llega... Así como yo pues... Contigo... ¿Qué te parece? Llevo que es real rara... Y aquí estoy... Mi negra bella... ¡Ahí está! ¡Pillado! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Los agarré! ¡Esa va a ser la mejor de todas! ¡Los agarré! ¡Ay! ¡Ya, Francisco! ¡Ya! ¡No, no! ¿Pero por qué? Nosotros no merecemos este amor, no? ¡Sí! ¡Ay, Francisco! ¡Pero Caína! ¡Ay! ¡Se supone que nosotras tenemos que cuidarla! ¡Sí! Aquí el médico soy yo... Ok... Pues yo que te digo que Caína está muy, muy... La bruja, la bruja bonita... ¡Viniste a verme, bruja bonita! ¡Viniste! ¡Sí! 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 ¡Sí, mi Caína! ¡Cómo no iba a venir a verte, Caína mía! Caína bonita... Pauchí Francisco ¿Ustedes no están con Caíne? No, señora Catalina Nosotros estábamos allá adentro arreglando... ¿Entonces con quién está mi hija, Pauchí? ¿A dónde llevas a mi hija, maniña? ¿A dónde? Dame a mi hija ¿A dónde la pensabas llevar? ¿A dónde? Mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Estás brava? Ya, mi amor, ya ¿Qué esperas, maniña? Sal de aquí inmediatamente Pero mamá, la bruja es bonita y hoy vamos a... Caíne Sal, maniña Sal Está claro que contigo no hay palabra ni tregua que valga, ¿verdad? Llegaste demasiado lejos conmigo y con mi hija Sal Sal de aquí Te equivocas, mi hija Con ella y contigo Ma niña se quedó corta Chiquitica pa' tanto que tenía que darle Maniña Yerichana llorando, Francisco ¿Y qué le habrá pasado, pues? Si todo el mundo sabe que ma niña Yerichana no sabe llorar La bruja es mala, mamá ¿Y por qué la regañaste así? No la vas a ver más nunca, hija ¿Y por qué? ¿Por qué no, mi amor? ¿Por qué no? Que no quiero que te pase nada malo, mi vida Porque jamás voy a permitir que te pase nada, mi amor Así te querrá esta vida que no te quiere soltar, Takupay Mira qué difícil de creer Porque tu herida fue tan grave que yo pensaba que no te recuperabas Es que tú, Takupay Es guay comeñoso, chalonero Mañana te vuelvo a ver No será necesario Takupay mañana Estará en selva toda Como si nada hubiera pasado Como si nada hubiera pasado Será Libre Y entrar Livianito Como pajarito Chalonero Te voy a decir una cosa Catalina Y Maniña Son cosas solo tuyas Mira que Para el gorrio se empeñó Y mandaste tantas mujeres En mano tuya está manzal Mira que Arrías se le sube el alma ligero En tu mano Está toda paz Tú no No dejes que tan mala Este huay come Que amigo tuyo Ya se será indio Habrá paz Tu amigo no te va a hacer quedar mal No te va a hacer ¡Catalina! ¿Qué está haciendo? ¿Qué busca? El revólver de papá. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué, Pauchí? ¿Cómo que para qué? Es que tú no te das cuenta de lo que esta mujer pretende con mi hija. Si no la paro de una buena vez, esa mujer es capaz de... Catalina, por favor, cálmate. No me puedo calmar, Francisco. ¿Cómo que me calme? Yo hago lo que tenga que hacer y lo hago ya. Catalina. Quédese con mi hija, por favor. Y por lo que más quiera, cuídela. Cuídela bien y no me la dejen ni un solo momento sola. Ni un solo momento. ¡Catalina! A compadre. Sí, pa, a compadre. Hasta el fin. Bueno, a este pueblo, por más desgracias que le vienen encima, nunca le falta una fiesta. ¿Y sabe por qué? Sí, porque el que está ahí arriba, ese sí lo quiere a nosotros. No quiere mucho y quiere a esa niñaza, el cocuyo. Claro, lo quiere a su manera. Pero lo quiere, el que lo quiere, lo quiere. Pero ahora le mande la paz de una buena vez. Sí. Está de guerra, ya va. Sí, 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 ya vendrá, muchachos. Vendrá la paz, tranquila, que vendrá seguro, que vendrá... Vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a ir a buscar a mi señor Dagoberto. Y tú te quedas aquí y anda. Por favor, cuida a la niña. Quédate aquí cuidando a la niña y yo vengo ahorita. ¿Oíste? Ya vengo. Pero, Pauchi. Ya vengo, Flávio. Claro, claro que va a ser así. Caramba. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes por acá? Bueno, apurando aquí la comida y la bebida para la gente. Hombre, pero será mejor que saquen la comida y la bebida. Esa gente está con mucha ceja allá afuera. Sí, muerta de hambre, ya sé. Sí. Y así de paso... Me dejo un momentico para que yo pueda echar una conversadita con Mireia. Qué bonito estar enamorada. Tibi, apúrate. Que Dagoberto está en lo suyo. Permiso. Agarra, Tibi, ¿puedes? Ayúdame aquí para que el resto sí. Ya va, ya va. Ponlo para arriba. Así. Gracias. Ya, Tibi, vuelve. Pasa tú. Bueno, Dagoberto, dime cuál... Bueno, ¿cuál es el misterio ese que tú cargas? No, misterio ninguno. No. Vete, que más bien yo... Yo me siento hoy como... Verdaderamente desnudo ante ti. Bueno, desnudo de alma, como quien dice, pues. Yo lo que... Yo lo que quería era... Era proponerte algo, ¿ves? Mira, Turco. No te me vayas a rascar, ¿o qué? No te me vayas a rascar que tenemos que coger Río, ¿no? Ah, tú se volválico, Ami, no te preocupa. Mira que Abigail agarraría hasta dormido. Lo brinda el piloto automático y llega a donde tú quieras. Si no, a ti no te preocupa, pero a mí sí me preocupa. No, mira, es que vamos a hacer una cosa de amigos, ¿no? Ay, yo lo voy a poner aquí. Cuando nos vayamos, sin mucho a los otros, ¿no? Para que la gente no se encuentre. ¿Cómo es que lo tienes allá atrás? No empiecen padre, que siga el papá del otro, ¿ok? Ah, tú se volválico me preocupa, ya, hombre. Mira, si tú quieras, nosotros puede, haga invisible. Nadie no ve. Hablando en serio, tú sabes que Abigail, como un muerto, ¿eh? No diga ni pillo, ni un solo palabra. Sí, pero no te me raro. Tranquilo, amigo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Abole a cantar? Sí. Ah, qué bueno. Una canción que me soñó hace tiempo mi patrón cuando estábamos perdidos por allá, por... de aquí en San Ignacio. Arranco, pues. Voy. Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor. Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor. Tierra de las folias y de grafina. Te llevas de fiesta, tu cintura aprieta. Al son de la curveta y el taquita. Pero yo quería llevar a mi hija, desgraciada. ¿Qué quería hacer con ella? De llevártela. Porque ese empeño de quitarme lo que es mío. Esta vez no te lo voy a perder. Esta vez te mato, barrieta. Esta vez sí te mato. Esta vez sí te mato. ¿Qué? Eso... Eso era pues lo que tenía que decirte. En verdad eres... Eres un hombre maravilloso, Dagoberto. Maravilloso. No. Tú. Tú. Aquí lo único maravilloso eres tú, mi reina. Tú. ¿Por qué eres así tan... Tan único? Tan especial, pues. Mi señor. Ah, ¿qué fue contigo? ¿Qué pasó? Mi señor. Mi señor. Soy inmóden. Mi señor. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo en serio las despedidas? ¿Fuiste al pueblo? ¿Y a qué? A nada. A quedarme más vacía de lo que estoy. ¿Fuiste? 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 ¿Qué te dije, papá? No, papá. No, si voy. No te lo voy a permitir. Entiéndeme, papá. No. Va a acabar conmigo. Y si acaba conmigo me va a quitar a mi pequeña. No te lo voy a permitir. Yo solo quería ver a la niña por última vez. No iba a hacerle daño, solo quería verla. Ya lo sé. Pero Catalina nunca te perdonará. Catalina. Catalina Mirada. Es raro. Es la primera vez que te oigo pronunciar su nombre sin rabia. Bueno, más bien, me parece que hasta con cariño. Sí. Hay que ver cómo cambian las cosas en esta vida absurda. Pero es así, chalanero. ¿Y qué será lo que ha cambiado? Los sentimientos. El amor. El amor que nunca se tuvo y que nunca se tendrá. ¿Y entonces de qué amor estamos hablando, maniña? De Catalina Mirada. De la única mujer que tú siempre amaste. De la única. Y del único ser que de verdad le reventó la vida a esta Yerichana. Entiéndeme, papá. Entiéndeme, por favor, maniña Yerichana. Nada. Agradece al cielo. Esta pausa. No. No. Este tiempo que te da para reflexionar. Porque tú no puedes hacerle daño a maniña. Tú no puedes matar a maniña Yerichana. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, papá? Dime. Es tu madre. Maniña Yerichana. Es tu madre. Yo sé que... Esto puede parecerte fuerte. O un gran disparate. O una gran mentira. No es verdad. No. No. Papá, ¿no? No. ¿Qué estás diciendo? Sí. Sí, hija. Sí. Sí. Pero... ¿Pero por qué, papá? ¿Cómo? Ay, ¿cómo puede ser tan... cruel? Y decirme esto. Papá. ¿Qué quieres tú? ¿Acabar? ¿Con lo que queda de mí? Dios. Papá, ¿cómo puedes inventar una... mentira tan horrible como Iza? Eso es mentira, papá. Eso es mentira, papá. La verdad que eso es mentira. No, hija, no. No, no es mentira. No. Perdóname. Perdóname. Perdóname por... ¿Papá? No. Por... No, no. No haberte lo dicho antes. No. Perdóname por... No. ¿Cómo que maniña y erichana es mi mamá? ¿Qué es eso? Yo tengo una mamá. Mi mamá fue... Teresa Monchuten. La alemana Monchuten. Y tú no tienes derecho, maldita, sea, a ensuciar así su memoria. Inventando esa cosa tan... cruel y tan vil y tan sucia. ¿Papá? ¡Papá! 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 ¡Papá por Dios! ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué me matan así? ¿Por qué me traicionan así? ¡Papá! ¡Papá! Perdóname. ¡Papá! ¡Papá! Perdóname. No. Perdóname. Perdóname. No. Perdóname. No. Lo que pueda, perdóname. Pero sobre todo, perdóname. La verdad. Perdóname. Perdóname. Tu hija. Catalina, tu hija, maniña yerichana. Así como lo voy, chanelero. La hija que esta mujer parió en plena selva en una vieja noche de luna roja. No. Eso... Eso no es posible. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy joven. Tan joven como ella. ¿Y acaso tú no sabes que... ...que a maniña la protege el conjuro de la luna, chanelero? Que de cuando en cuando ella se baña con leche de jaguares pa... ...pa' que la piel no sepa de arrugas ni de trituras. Sí, pero... ...la misma leyenda dice... ...que maniña nunca parió. Nadie lo supo. La misma maniña que pasó toda una vida confiada en que su criaturita le había matado Takupay. ¿Takupay? Fue el mismo el que... ...en trance de muerte me reveló toda la verdad. La niña que parió a maniña. La que nunca murió. Es la muercita miranda. Tu mujer, Leo. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Dame agua, maniña. Cuando, cuando dejes la viejera y te pares de ahí, vamos a subir río hasta el nacimiento del orinoco. A buscar orquídea, para darle más bonitura a mi señor. Solo vino a despedirse. ¿Está junto ahí? ¿Está ataúntame ahí? Tengo muerto. ¿Eh? Ahí, eres muy gripe. Chino. ¡Ay, chico!